Hola gente de No Telepasan Esta vez les vengo a hablar sobre una de las actrices que es ícono en la historia del cine Por lo menos de los últimos 30 años del cine Meryl Streep Meryl Streep nació bajo el nombre de Mary Louise Streep el 22 de junio de 1949 en Summit, Nueva Jersey Debutó en las tablas en 1971 con The Playboy of Seville Y posteriormente fue nominada a los premios Tony Por recuerdo dos lunes y 27 vagones llenos de algodón en 1976 En 1978 recibió el premio Emmy por su participación en la serie Holocausto Y ese mismo año sería por primera vez candidata al Oscar por su papel en el francotirador Premio que ganaría posteriormente en 1979 por Kramer vs. Kramer junto a Dustin Hoffman Y luego lo ganaría dos veces más en 1982 por la decisión de Sophie y en el 2011 por la Dama de Hierro Es la actriz que más veces fue nominada en la historia de los Oscars con 19 nominaciones Más que ningún otro actor o actriz Meryl Streep es reconocida por su tecnicismo, solidez y la amplia expresividad que le impregna a sus personajes Es la actriz que más veces ha sido nominada en la historia de los Globos de Oro Con 30 nominaciones, siendo 8 veces ganadora En fin, yo les recomiendo que se empapen un poco más con la filmografía de Meryl Streep Esta ha sido una breve recapitulación de la extraordinaria carrera de Meryl Streep Así que gente, no te pasan, nos veremos en la próxima entrega de Geografías Muy buenas tardes No se puede ver el mundo perder a un actor como en serio Yo voy a hacer un par de cosas más y no, y listo Ya no, no, no Mi retiro de latas Adiós, adiós a las tablas A las tablas, sí Adiós